Hola, bienvenidos a Cosas de Casa, mi querida familia, ya sabéis, yo soy Amparo y estoy aquí con vosotros con una nueva comprita semanal que he hecho en el Lidl. Ahora os cuento porque la verdad es que estoy muy contenta, pero quiero agradeceros a todas las personas que me inscribisteis en el vídeo, en el último vídeo que hice de cenas, porque ahí ya empecé a perder la voz y estaba llamada un poquito mal de la garganta y me habéis dicho que me cuidara, que bueno, pues os lo agradezco muchísimo. Al final pues he estado córdidas con anginas, con fiebre y bueno, pues imaginaos eso lo que conlleva. Hoy es lunes y quería haceros la comprita, aunque creo que lo vais a ver mañana porque no creo que me dio tiempo por ya la hora que es y os quería enseñar de todas formas aún así toda la compra para que lo pudierais ver. Vale, como os digo, hemos estado en el Lidl, la idea era haber ido a Mercadona, pero os digo, si encuentro todo lo que necesito en el Lidl me voy a ahorrar dinero, entonces al final he hecho toda la compra. Os voy a decir lo que me he gastado ahora ya, y así ya lo sabéis, para que veáis toda la cantidad de compra que he hecho. Hay un montón de comida, hay un montón de productos de limpieza y alguna cosita nueva que he comprado que voy a probarla y ya así después os puedo aconsejar. Lo que me he gastado han sido 111 euros con 43 céntimos. A ver, os lo enseño aquí, fijaos, pues esta es toda la compra que he hecho y os voy a enseñar todos los productos, ¿vale? Vale, pues mirad, voy a comenzar, por ejemplo, con los chorizos. Ya sabéis que a nosotros nos encantan los chorizos ahumados, están riquísimos, dan un toque muy rico a nuestros guisos y da sensación de potaje, de caserito y bueno, la verdad es que le da un toque totalmente diferente. Vienen 6 chorizos en este caso y vale 3,39. Después he cogido el lacón, como siempre ya sabéis que me encanta echarle a todos los platos y más cuando es de cuchara, que ahora apetece un montón. Son 380 gramos, es una pieza como veis y vale 2,99. Siempre os lo aconsejo porque es una pieza muy tierna, también da mucho sabor. El lacón, si lo conseguís a sin rodajas, está, como digo, súper tierno. Si lo echáis a cualquier potaje de legumbre, os va a encantar y sabe como a jamoncito, está súper tierno. Bueno, si ya muchos lo conocéis, pero los que no, me gusta decirlo por si acaso para que lo sepáis y lo queréis conocer. Después, esta vez no he cogido las piezas de lomo que cojo siempre, pero he cogido la cabeza de lomo. Pesa 1,700 gramos y me ha costado 7,29. ¿De aquí qué voy a hacer? Pues mirad, voy a sacar sobre 1,200 kg más o menos y como es una pieza de carne muy tiernita, más que el lomo, voy a hacer un guisito de carne grisadita con un montón de verduras que nos da perfectamente para comer un plato y después siempre me sobra un poquito y lo aprovecho con pasta porque esa salsa riquísima con esa carne y esa verdura con pasta está exquisita. Entonces, tenemos para dos días. Y el otro medio kilo, lo que voy a hacer es cortar unos taquitos y tengo para un arroz. Porque iba a coger una bandejita de estos taquitos que ya vienen cortados, pero no me merecía la pena. No me merecía la pena más coger este trozo grande, separar y así ya tengo para tres platos de este trozo, como veis. Bueno, después he cogido unas longanizas frescas, que estas sí les gustan a mi familia. Yo no sé mucho de estas cosas, pero bueno, siempre me gusta coger de vez en cuando. Son 570 gramos y estaban a dos arroz de diego. Sí, 2.79 estaban, las 12 unidades. Ya sabéis que esta es compra de supermercado, que yo luego siempre voy a la carnicería, a la pescadería, que además aquí el mercado es de lonja, y a la frutería. Son unas tristinas que me quedan de ir. Pero hay ciertas cosas de super que me gusta coger y por eso lo hago. Judias planas, como siempre os digo, que es un fondo de congelador muy bueno. Ingredientes, simplemente judias verdes. Vale 99 céntimos y viene con un kilo. Aquí si lo enriquecéis con unas zanahorias, con unas patatitas, incluso con bacon, una jadita, están riquísimas. He cogido en el líder, que no conocía o no lo había visto antes, el ajo troceado. Siempre le da de comprarlo en el Mercadona, como ya sabéis. Pero bueno, lo he comprado y lo voy a probar y ya os diré. También es una de las cosas nuevas que no he probado de aquí. 99 céntimos y vienen 150 gramos. Vale. Después nos ha parecido que tenían buena pinta estos sanjacobos, que también de vez en cuando, por si en caso de apuro, tener un plan B de segundo plato hecho. Son unos sanjacobos y, bueno, pues vienen cuatro. Valen a 89 céntimos cada uno. Por lo menos vienen en cajita, no sé, tienen muy buena presencia. No es como en bolsitas cuando vienen que, no sé. Ya como no los he probado, os cuento. Después hemos cogido unos mini taquitos de jamón y, bueno, pues aquí ya sabéis que os hice la receta de las croquetas con jamón con un solo paquetito. Os puedo asegurar que hacéis un montón de croquetas y en todas os va a aparecer jamón. Está riquísimo y sale súper tierno y, como digo, muy bien. Vale, unos 69 los dos. Y son 150 gramos entre los dos. Vale. Después he cogido mejillón limpio, que siempre me gusta coger en el Lidl desde que lo descubrí, porque es mejillón vivo, es gallego y, fijaos, viene súper limpito, envasado al vacío, lo metéis en el frigo y se os va a conservar bastante bien. Mirad, este caduca al día 17 del 2. O sea que todavía tengo una semanita para poder consumirlo. Cuando lo cojo en malla hay que comprarlo y limpiarlo en el momento, ¿vale? Porque se pueden morir, se pueden echar más a perder. Pero esta es la forma muy buena de conservación y más, como os digo, sabiendo que es el mejor mejillón de queser gallego. Repito, como siempre, cada vez que voy, el yogur natural con azúcar de caña. Me encanta, me gusta mucho más que el de Mercadona porque tiene ese sabor más cremosito, no sé, la forma a la hora de cogerlo con la cuchara me parece que tiene más consistencia y está mucho más rico con más sabor. 99 céntimos, 49 céntimos los yogures de plátano y de fresa, que son los que les gustan a las peques, pues hemos cogido 4 de cada porque luego con toda la fruta que compro, pues los yogures es a lo mejor para una merienda o algo así. ¿Qué más? El Masi York este, como veis, 26 lonchas, 450 gramos, 1,75, vale. Nosotros normalmente siempre vamos a la charcutería y compramos todo el embutido por gramos, tanto el queso, jamón york, el jamón serrano, pero bueno, cada vez que vamos al súper tiramos estas cositas también por si acaso. Os enseño ya lo fresco, lo voy a guardar y continúo con la compra. Bueno, pues continúo con un poquito de fruta y verdura, como veis, he cogido dos repollitos porque eran pequeñitos, estos de la variedad Lorena, como os enseño varias veces, que me encantan, vienen limpitos, me han salido por 79 céntimos los dos porque pesaban 800 gramos. He cogido dos kilos de cebollas, también, valen a 1,69 y están bastante bien, o sea, están muy ricas estas de Lidl. Hemos cogido 5 kilos de patatas, como siempre ya sabéis que compramos las mallas así y solemos llegar justos porque entre platos y guarniciones, cocidas, fritas, etc., pues al final se van, en una familia de cuatro las patatas, la verdad es que duran poquito. Y 4,79, como digo, a los 5 kilos. Hemos cogido bastantes bananas, casi 1,800 porque estaban a 89 céntimos y me han salido otras a 1,55 como estáis viendo. No es plátano de canarias, pero bueno, a este precio está muy bien comer bananas en este caso. Bueno, 75 céntimos me ha costado este pimiento rojo porque estaba a, ahora os lo digo, no, 74 céntimos, 380 gramos a 1,95. También tendré para un par de ocasiones, ya sabéis que hago con pimiento rojo, he hecho bastante también en los platos. Y me he cogido esta bandejita que estaba a 1,95, pesa un kilo, y como veis hay bastante variedad de verdurita, que luego yo siempre lo voy a enriquecer más porque suelo añadir, depende para qué platos, cuando hago sopita de verdura calentita, pues hay veces que suelo echar incluso grelos o algunas alubias o, bueno, pues patatas, etcétera, incluso con carne. Pero bueno, si lo hacéis así, con verduritas también está muy rico. Como os digo, viene un kilo y aquí viene que pone que lleva zanahoria, nabo, cherevilla, navicol, puerro y apio, todo eso. Vale, pues hasta aquí la fruta y la verdura, os sigo enseñando. Bueno, pues después hemos comprado un kilito de arroz, ya sabéis que yo procuro tener estas cositas de dos en dos, entonces según se me acaba voy reponiendo. Para tener siempre de más, además son unos básicos que yo creo que siempre, como me habéis oído decirlo, que hay que tener en el fondo de armario, siempre legumbres, siempre pasta, siempre arroz, porque nos dan un montón de juego para hacer muchísimas comidas. Bueno, pues el arroz es un kilo, ya sabéis que este a mí me gusta mucho, como siempre os digo, un buen caldito, una buena carne o verduras o pescado, con lo que vayáis a hacer, pero que darle un buen sabor a los ingredientes que añadimos, está muy bueno, 79 céntimos el kilo. Después he comprado unas lentejas que también están buenas, ya sabéis que a mí en el mercado nada más que me gusta son las pardinas, pero estas salen bastante bien y valen a 1,39. Después hemos cogido otro kilito de harina también para tener, para hacer los postres, 43 céntimos, bueno, postres y bechamel, y bueno, pues todo el uso que se usa de harina en casa. 99 céntimos el tomate frito que viene en estos tres Brick. Después hemos cogido 6 lácteas de atún en aceite, 3, eh, os lo digo ahora exactamente, 3,19. Como veis, también sale bastante más barato que el de Mercadona, porque el Mercadona son a 3,50. Entonces, bueno, pues parece que no, pero vas quitando centimillos de los productos, tú y al final te ahorras un dinero. Después, como siempre os lo digo, que os aconsejo de estas cositas, bueno, pues 89 céntimos, hemos cogido pimientos en tiras, que siempre cojo los del piquillo, pero bueno, para hacer una guarnición, les quería, los quería así, ¿vale? En tiras, en tiras. 1,89. Hemos repetido el sabor anchoa, las aceitunas con sabor anchoa, porque están muy ricas, tienen un sabor muy suavecito, pero sabe anchoa. Entonces, bueno, pues siempre ponemos para picar, entre plato y plato, un, entre primero y segundo me refiero, un platito con unas aceitunas que nos encantan. Después, 1,89 también, las aceitunas rellenas anchoa, 3 latitas, que también son unos básicos en casa. Os estoy moviendo mucho yo, creo, ¿eh? Un kilo de espaguetis, que también salen muy bien, estos espaguetis del Lidl, valen a 69 céntimos. Y he cogido el caldo de pescado, que este no lo he probado nunca del Lidl, ya os dije que el de Mercadona estoy muy, muy, muy contenta con él. Tiene un sabor fuerte, pero está muy rico, la verdad. Y este le vamos a probar. La mayoría que tiene es bacalao y gambitas, y bastante verdura. Entonces, bueno, como no puedo opinar de él, lo pruebo y os cuento. Este valía 99 céntimos. Vale, pues os sigo enseñando. Bueno, pues ahora os voy a enseñar todas estas cositas que veis por aquí. Comenzamos por el pan, por ejemplo, que cuando voy al Lidl me encanta. Estas baguettes, fijaos el tamaño que tienen. 37 céntimos, súper blanquitas, que es así como nos gusta a nosotros. Ya sabemos que no es el pan artesano, pero, bueno, están muy, muy buenas. Pues lo he dicho, 37 céntimos. Después, a ver, hemos cogido los cereales como siempre, que cojo para las pie, que ya lo sabéis, que suelo coger el conflux de toda la vida, los copos de maíz, y luego un poquito de chocolate. Entonces la mezcla que siempre hago es más cantidad de maíz y un poquito de chocolate por enriquecer, no enriquecer, sino poder un poquito así más de alegría, pero que no vaya todo de chocolate. Entonces, pues siempre compramos estos dos. Después las galletas María también, las doradas, que nos encantan, salen a 95 céntimos. Os voy a decir los precios que no os lo he dicho. Los cereales de maíz son a 1,5 céntimos y estos a 1,25 los de chocolate. Después hemos cogido unos zumitos que van con leche también. A ver, que yo hoy os lo cojo. ¿Veis? Vienen 6 y valen a 79 céntimos. Bueno, porque si la materia grasa, ya sabéis lo de siempre, vitamina A, C y E, pero bueno, siempre dad a vuestros hijos zumitos de naranja natural, que siempre será mejor. De vez en cuando que tomen uno, no pasa nada. Después hemos cogido esta mermelada, que tampoco la conocía, es de fresa, pero me ha llamado la atención, bueno, tiene 60% de fruta. Su gran tamaño. Son 650 gramos, como veis, y valen a 1,49. Ya os diré, porque tampoco lo hemos probado nunca, entonces ya os contaré. Pero en casa gusta mucho también la mermelada. Después, repetimos siempre la crema de cacao. Es que iba a decir, nocella, nutella, vale, a mí me gusta más que la nutella, tiene bastante más sabor avellana y nos encanta, de verdad, 2,45 y son 750 gramos. Hemos cogido leche condensada, también de un kilo, vale 1,99 y también para postres, cafés, etcétera. Incluso si queréis hacer dulce de leche, está de bici, o sea, para nosotros es la mejor leche condensada que hemos encontrado, bastante mejor que las de las marcas. 75 céntimos el azúcar, también un kilito, 2,19 nos ha costado el cacao, también es un kilo, no, 900 gramos, vale. ¿Qué más? Bueno, el café como siempre, este de mezcla en tres, o que es el que nos gusta, 1,19, sale muy muy rico y cada vez que vamos al líder no perdemos la oportunidad de encontrarlo. Hemos cogido esta bolsita de galletas para picotear por la noche, como os digo, o por la tarde con un cafetito, son 500 gramos y vale 1,09, o sea, 1,09 euro. Tienes que perdonarme todavía la voz porque me voy ahogando y bueno, pues, eso, viene un musulquidito, están bastante buenas y vienen un montón de ellas, como os digo, y sale genial. Por lo menos a mi angelito le encanta, ¿verdad? Está buenísimo. Que no había visto nada hasta ahora, ¿eh? Ya. Bueno, pues, esta vez he cogido un más picote que otras veces, que ya ves que siempre suelo coger una bolsa de magdalena, bueno, pues esta vez hemos cogido también corazanes que están súper tiernitos, valen 75 céntimos y vienen 12 unidades con envases individuales que está bastante bien para que no se nos sirva. Las magdalenas que tampoco pueden faltar, vienen 17 unidades. Uy, mira, no lo habíamos visto, lo acabo de descubrir ahora. Están hechos con huevos de gallinas creedas en suelo. Qué cosas, ¿eh? Sí. Vale, vale, pues es que quería verlos en el ente yo. Vale, y tiene además, son con aceites de girasol y soja. No lleva aceite de palma. Sí, y el huevo. Sí, sí, vale, pues mira, está bien, es un detalle que, bueno, pues está bien saberlo. Y ya os contaremos también. Hemos cogido sorborros que hacía mil años que no comíamos y bueno, pues para tener un paquetito valen de 72 céntimos y vienen 18. Son de estos días que a lo mejor o no te apetece o de repente vas y te apetece toda la bonería del mundo. Pues bueno, pues a mí me ha pasado eso. Pero bueno, hemos picado esas tres cositas y os voy a seguir enseñando el resto de la compra. Bueno, pues ahora os voy a enseñar las siguientes cositas. Bueno, pues aquí tengo un cuadernito que he comprado en color mint. En otra compra le compré en un color azul lemejecito, así muy suavecito y la verdad es que me ha encantado. Es un cuaderno simplemente blanco con las hojas en blancas. Viene un bolsillo para guardar para lavar por la parte de atrás lo que queramos y bueno, pues a mí el otro me ha encantado. Siempre ven, bueno, es que la verdad es que me vuelvo lo que haya sabido las cosas de papelería. Entonces, he querido repetir y vale 2.99 y la verdad que os lo aconsejo porque tiene un tacto como de tela, no traspasa las hojas, los bolígrafos que uséis. Yo estoy probando con Tombo, con Fudenosuke y la verdad es que va muy bien, no traspasa nada y por eso he repetido porque pensaba que ya no estaba desde hace algunos meses y cuando lo he visto, pues bueno, pues 2.99 como os digo. Después, hemos cogido una de vajillas que bueno, pues ahora cuando he visto el precio me queda alocinada porque estaba junto con los otros que suelen venir de ese tamañito que suelen tener y claro, al ser eco, pues en vez de costar 70 centimos nos ha costado 1.45. Pues a ver qué tal sale, también os diré, pero bueno, pues a ver, a veces lo ecológico y lo vídeo pues sale un poquito más caro. Después, hemos cogido un par de latitas, el caprichito de Miguelito, ya sabéis, que son 35 centimos cada una y es el que le gusta, de salmón y trucha, le encanta. Entonces, bueno, pues ya tiene su rutina, sabe que a una hora del día, aparte de su comida, le damos en un platito por la noche para que venga con nosotros a ver la tele y tal, pues es su rutina, va a su platito, sabe que le toca y luego pues se viene como siempre a echarse encima de nosotros. 70 centimos las dos porque salen a 35. Después, hemos cogido este colgate pasta dental, mejor dicho, junior de menta, menta suavecita y pues eso, para ver si nos siente la peque. Después, hemos cogido pipas que ya sabéis que os dije una vez que las de Mercadona para mí son las mejores del mercado, ni Facundo, ni nada, mirad que eran buenas antes pero ahora ya han perdido toda la calidad del mundo, no están nada buenas y las de Mercadona son de 10, de verdad. Entonces, ahora, bueno, como no hemos ido, pues hemos querido probar las de Lidl, son 200 gramos y valen 89 céntimos. Es otra cosa que no puedo opinar porque no he probado pero en cuanto pruebe os lo hago saber. He comprado este champú por probar, es familiar, que usamos, casi siempre usamos el champú familiar toda la familia porque la verdad es que no tenemos problema ni usar, yo por ejemplo tampoco uso ningún champú específico, simplemente con el familiar me va súper bien y como tengo el pelo bastante listo pues me lavo, me lo seco sin más y la verdad que de momento no tengo que usar ningún tipo de producto extra que no sea un champú familiar. Pero bueno, también os diré porque el de Mercadona está genial y este tiene vainilla y almendra. Yo, es una crema hidratante que lleva almendra y me encanta cómo te deja de suave la piel, ya os lo diré porque os lo dije hace tiempo pero quiero haceros un vídeo de productos así que suelo usar yo que me gustan mucho de higiene entonces bueno pues ya os lo enseñaré pero como os digo a llevar almendra queda bastante suavecito pinta tiene a ver qué tal cuando lo pruebe os lo digo 95 céntimos un litro 95 céntimos también el aceite de girasol lo hemos cogido dos botellitas y aceite de oliva virgen extra que también me quede sin él un litro de la marca abril vale 3 euros con 9 céntimos después tengo aquí un surtidito de naranja como veis limón y coca cola coca cola hemos cogido una botellita de limón 3 y de naranja 12 salen a 59 céntimos la naranja a 65 el limón y a 49 la coca cola después leche he puesto una caja aquí pero hemos cogido dos o sea 12 cajas 12 litros y vale a 7 euros con 8 céntimos los 12 porque están a 59 céntimos después más cositas que hemos comprado este ya lo había probado en una ocasión y he decidido volver a comprar también aunque el Mercadona me encanta pero bueno como no he ido y este le he probado y me encantó pues lo he comprado 46 lavados 2,99 y huele muy 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 bien a Marsella si os gusta el olor así tipo natural y de siempre o de si que os va a gustar después he cogido el multiusos de la marca también del Lidl que perfuma porque huele a pino limpia y brilla o sea le limpieza y brillo en toda la casa este tampoco lo he probado y os diré porque me encanta el de Mercadona que tiene bien alcohol entonces bueno ya os diré creo que era 1,19 si después he cogido suavizante que también huele súper bien el azul clásico pues huele muy bien son 80 lavados lo que nos da con micropartículas entonces bueno pues sabéis que siempre me gusta combinar Marsella y el azul y el toque que da cuando en la ropa es genial y aparte como estoy usando también de ambientador una proporción de agua con dos taponcitos o si no son muy grandes mirad en un a ver que viene por ahí aquí se me acabó el el ambientador este de Mercadona entonces bueno pues como se rosca súper bien y se puede rellenar muy bien pues lo que hice es llenarlo de agua y añadí el otro tapón era un poco más grande pues podéis añadir sí un tapón perfectamente en casi entero de agua agitáis y para mí es un ambientador súper guay porque huele muy bien deja un olor muy natural en casa es como si tuvieras ropa tendida constantemente y podéis echarlo en los sofás en las cortinas en la cama y huele muy bien cuando os quedáis en ambientador y si no os quedáis seguro que os hacéis la mezcla os va a encantar bueno ya sabéis que yo me lío 1,69 vale después he cogido la lejía de lavadora también para probar la que no la he probado son dos litros no salpica y máxima blancura y protección pues también os diré porque están siendo 75 céntimos no 95 céntimos y luego esta que es lejía con detergente que desinfecta 65 céntimos a ver que no lo estoy viendo dos litros también ya sabéis que me gusta mucho echar la lejía con detergente porque higieniza muy bien huele muy bien hace espumita entonces bueno pues me encanta otra cosa que no he probado antes y es el es engrasante del del Lidl 750 mililitros y vale 1,25 euro no sé que tal saldrá ya os diré porque ya sabéis que me gusta que huela bien y que luego aparte que sea muy efectivo entonces que lo des que lo dejes atuar un poquito y que luego no te cueste trabajo retirar la grasa hasta ahora todos los que he probado les doy un aprobadísimo tanto los de Mercadona como los de Marca pero este no lo he probado y ya os diré bueno pues hasta aquí ha sido la comprita de hoy espero que os haya gustado como habéis visto hemos comprado un montón de cositas por el dinero que nos hemos gastado la verdad es que ha cundido muchísimo yo estoy muy muy contenta de haber hecho la compra hoy en el Lidl por toda la cantidad de compra, comida productos de limpieza desayunos etcétera que hemos hecho como os digo me queda pendiente de deciros los productos que no había probado antes si me han gustado o no o si me gusta más por ejemplo de otras marcas o de Mercadona etcétera también os lo diré también como os dices al principio que os agradezco muchísimo por vuestro ánimo cada vez que me viese un poquito más como me visteis el otro día yo espero haberlo hecho lo mejor posible porque como os digo me voy ahogando todavía no estoy recuperada pero bueno quería enseñaros la compra y bueno pues espero que os haya gustado mucho os espero en comentarios si es la primera vez que me veis si os ha gustado y queréis suscribiros podéis hacerlo y muy importante al lado de suscribirse viene una campanita que si la dais os van a aparecer tres opciones el tipo de notificación que queréis si la queréis ninguna personalizada o todas si la dais a todas cada vez que suba un vídeo os va a llegar la notificación sin problema y bueno pues eso que muchísimas gracias por haber estado un día más conmigo que vuelvo enseguida con otra receta que tengo pendientes varias que os tengo pendientes el flan y un montón de cocinas más lechicita que me habéis pedido que lo tengo pendiente como os digo y vuelvo enseguida con vosotros hasta entonces un besito muy fuerte para todos y hasta pronto y hasta pronto